¿Qué pasa Peña? Soy El Feo y hoy os voy a hablar de una de mis películas favoritas que se llama American Pop. Y me encanta porque en menos de dos horas es capaz de sintetizar toda la historia del siglo XX y además utiliza como hilo argumental la música. Se pueden ver acontecimientos como la ley seca, las dos guerras mundiales y el desarrollo de las primeras culturas underground. Y todo esto sucede a la vez que hace un tremendo e inabordable recorrido a nivel musical que va desde el cabaret, pasando por el bodebell, la música hall, el swing, el rock, el punk e incluso llegó a dibujar alguna leyenda de la música como era Jimi Hendrix. Así que os podéis imaginar que musicalmente hay de todo, desde Charlie Parker a Bob Dylan pasando por The Mamas and the Papas, Los Doors y un montón de grupos más que resumen la esencia de la música del siglo XX. Bueno, yo creo que esto como presentación es suficiente, así que si quieres acompáñame porque vas a viajar a una experiencia única con American Pop. Lo primero vamos a ver quién está detrás de esta animación que es una obra de arte y una auténtica genialidad. La idea fue pensada y ejecutada por Ralph Baxi, que es un animador norteamericano que saltó a la fama con una película titulada Fritz the Cat, que dentro del mundo occidental fue considerada la primera animación para adultos. Pero vamos, que si visteis mi capítulo sobre el animerama del que hablé hace un par de semanas, ahí se ponía de manifiesto que ya unos años antes ya se había hecho la primera animación para adultos. Y bueno, total, que esta era su sexta película y venía de hacer El Señor de los Anillos, una cinta de la que se inspiró Peter Jackson para hacer su versión del libro de Tolkien, y del que por cierto también hablamos en otro capítulo de La Filmoteca Maldita. Sobre su difusión os puedo decir que le fue bastante bien en taquilla, pero que por problemas de derechos de autor no fue lanzada hasta 1998 en plan doméstico. Vamos, que se pudo ver en el año 81 en cine si tuvieron que pasar más de 25 años para que saliese en VHS. Respecto al tema este de los permisos de los autores, afortunadamente todo el mundo conocía a Baxi por Fritz the Cat, así que no tuvo muchos problemas para conseguir los derechos. Finalmente, todo el tinglado le costó alrededor de un millón de dólares, pero como os dije antes, la película fue bien en taquilla, así que lo pudo recuperar. Y ahora que ya os he contado un poco qué es lo que rodea a la película, así, grosso modo, vamos a meternos en faena y vamos a ver los detallitos y qué otras cosas podemos sacar de esta cinta. Para abrir boca, ojead esta escena. Sé que las imágenes son fuertes y que te dejan bastante atrapado, pero os habéis dado cuenta de este detalle. Veis, aparece la palabra triángulo, y está haciendo referencia al incendio que sufrió una fábrica textil neoyorquina durante el año 1911. El fuego se produjo debido a las malas condiciones a las que estaban sometidas las trabajadoras. La fábrica estaba colocada en los pisos más altos de un rascacielos, y como no existían salidas de emergencia, finalmente muchas de las trabajadoras acabaron tirándose por las ventanas. La situación fue dramática, y ese día pasó al imaginario colectivo de todas las mujeres, ya que es uno de los acontecimientos que tomaron como bandera para el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y la verdad, no es para menos, porque el fuego causó la muerte de 146 personas, de las cuales 129 eran mujeres. Bueno, pues toda esta increíble elección de historia solo pasa durante 30 segundos, y si no estás pendiente, ni te enteras. Pero no os preocupéis que para eso hago el vídeo, así podéis disfrutar de los detalles que igual pasan desapercibidos. Por ejemplo, otra cosa curiosa. La película arranca ya por el año 1890-1900, principios del siglo XX. Pues la primera escena que se ve, está hecha como si fuese cine mudo. Y la verdad es que me pareció una idea súper acertada. Es todo un homenaje realizado a los pioneros del cine por uno de los pioneros de la animación. Y la verdad es que me parece un punto de partida ideal si quieres contar la historia del siglo XX. Qué mejor manera de empezar como empezó el cine, con una pequeña secuencia en cine mudo. Y si os fijáis un poquito más en los detalles de esta escena, veréis como los fondos están o en blanco y negro, o en un color sepia que nos recuerda aún más a ese tipo de cine. La secuencia termina presentándonos a Zalmi Belinsky. El primero de la saga de músicos judíos que sirve como hilo conductor de esta cinta. Porque no sé si lo mencioné ya antes, pero en verdad esta película cuenta la historia de cuatro generaciones de músicos. Como os acababa de mencionar, el primero de esta saga es Zalmi. Que es un niño que vive junto a su madre y a su padre, en una comunidad judía situada en Ucrania. Su localidad es devastada por un pogromo, y su madre y él se ven empujados a huir y emigran hasta Nueva York. Estamos en los primeros años del siglo XX, que son los años del cabaret, de los shows desenfrenados a ritmo de música en directo con orquestas y acompañados por shows de variedades. En ese mundo, el niño poco a poco se va haciendo un hueco hasta que estalla la Primera Guerra Mundial. Ese suceso le cambiará la vida y romperá todos sus sueños con el mundo del espectáculo. Pero eso no evita que canalice sus aspiraciones a través de su esposa y de su hijo, que se llama Benny. Este último resulta ser un genio precoz del piano. Y es así como saltamos a la segunda generación de músicos de la familia Belinsky. Benny nos servirá como guía para entender cómo era la música y la gente, y los acontecimientos más importantes también, de esa época de los años 30 y 40. Por ejemplo, le veremos relacionarse en el ambiente de los bajos fondos y de los mafiosos, con gente como Capone a la cabeza. Y Baxi le dedicará una escena preciosa a la violencia que se sufrió durante los años de la ley seca. Esta parte de la cinta irá acompañada de música jazz, y merece especial atención el contraste que se crea entre una música tan bonita como la que se escucha y las imágenes de violencia explícita que se ven de la guerra. Hay una cosa, de esta parte de la película me gustaría preguntaros algo. Bueno, primero mirad esta escena. Esta película es de 1981, pero juraría que lo he visto en alguna película de después. ¿Seríais capaz de decirme cuál? Para el que acierte y me diga en qué películas se ve, pues prepararé un regalito. Y bueno, vamos a continuar. El tercer salto generacional corre a cargo de Tony, y este chico representa el inconformismo de la generación inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Dentro del corazón de este personaje está el deseo de conseguir el éxito. Así que inicia una aventura y se marcha a la costa oeste, lugar donde por cierto se estaba cocinando una auténtica revolución cultural y social, y que tenía mucho que ver con el tema de la guerra de Vietnam y con el consumo de las drogas. En esta parte de la película veremos cómo la música sale de ese ambiente local para convertirse en un fenómeno de masas. En esta parte es donde tal vez encuentres más canciones que te puedan sonar, ya que escucharás a Bob Dylan de Mamas and the Papas de Doors, e incluso veremos un ratito a Jimi Hendrix, como os decía anteriormente. El ambiente de Tony es diferente del de su padre y del de su abuelo, él se mueve junto a la generación hippie, donde el consumo de drogas está al orden del día, y el sexo ha dejado de ser un tema tabú. Se trata de una generación nueva, distinta y que no tiene muchas esperanzas de futuro. Aunque finalmente esa desidia hacia el mundo será canalizada en mayor medida por el último de los sucesores de esta generación. Se trata del pequeño Little Pit, que cierra el ciclo e iniciado por Zalmy 80 años atrás. A través de la mirada de este pequeño se muestra el decadente escenario del Nueva York de la segunda mitad de los 70, donde el género musical en auge es el punk. Aquí sí se puede ver a una generación totalmente hastiada y que no ve ninguna proyección de futuro. Reflexionando, este parece que es un pensamiento que no ha cambiado mucho en los últimos 50 años, y eso es para reflexionarlo, peña. Os he contado un poco la situación en la que están cada uno de los personajes sin espoilearos nada, pero aún así se quedan muchos detalles por mencionar, ya que la película contempla los acontecimientos más destacados del siglo XX en la historia de los Estados Unidos, y por lo tanto del mundo occidental. Por ejemplo, aparte de las dos guerras mundiales, también veremos la de Corea o la de Vietnam. Por otro lado, se mostrarán otros momentos que son más locales, típicos de los Estados Unidos, como por ejemplo el juicio de Joe Balachi, que decidió cantar delante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, algo que sirvió para desestructurar toda la mafia. Aparte, oiremos parte del poema Aullido, un poema de Allen Ginsberg, que cuando se publicó hizo que el editor y el redactor en jefe acabasen en la cárcel. Algo que ponía de manifiesto que los Estados Unidos tampoco era la tierra de las libertades. Aparte, se verán otros temas, como la masacre de la Universidad Estatal de Kent, otro acontecimiento que ensucia la imagen pública de los Estados Unidos, ya que la Guardia Nacional se cepilló a cuatro estudiantes y hirió a otros nueve, dejando paralítico a uno de ellos. Esto ocurrió el 4 de mayo de 1970, y el motivo fue que los estudiantes estaban protestando por la invasión estadounidense a Camboya. En fin, que viva la libertad de expresión en la tierra de la libertad. Aparte, la banda sonora es un auténtico desfase. Por desgracia, en esta plataforma es imposible mostraros cinco segundos de algo que suene sin que salte el puto derecho de copyright. Pero el viaje va desde Scott Joplin hasta los X-Pistols. Y para que os hagáis una idea, esto no es un musical, y durante los aproximadamente 97 minutos que dura, oiremos fragmentos de unas 15-17 canciones distintas, todas superrepresentativas de la música de su momento. ¿Qué más os puedo contar sin estropearosla? Solo deciros que estáis delante de una joya de la animación. Ya, solo tengo que agradecer a mis Patreons. Muchísimas gracias, joder. Y deciros lo de siempre, nos vemos en los vídeos.